Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Para la actividad de hoy les traigo un video muy rápido En donde haremos dos degradados Uno azul y una naranja Ocuparemos brocha, pincel, una hoja y nuestras pinturas Recuerden, colores primarios Amarillo, rojo, azul Y en esta ocasión agregaré un poco de blanco Como paso uno Tomaré mi color azul Que es mi color más oscuro Y les mostraré como hacer un degradado Desde el exterior hacia el interior de nuestra hoja Lo primero que haremos será Pintar la parte exterior O los bordes de nuestra hoja Con nuestro color más oscuro El color blanco Lo utilizaremos para bajar el tono Y dar un efecto de luz Primero Pintaré toda mi hoja Con mi color más oscuro Para que el degradado sea más parejo A continuación Tomaré un poco de blanco Y lo agregaré a mi color más oscuro Que es el azul Lo mezclaré poco a poco Para ir cambiando de tono Y el cambio no sea tan brusco Vayan agregando el color blanco Muy muy Paulatinamente Para que el cambio sea Lo más Lo más agradable A la vista Y el ejercicio quede bien Como lo pretendemos Bien Fui agregando el color blanco Hasta que llegue al centro Por último Tomaré un poco de blanco Y haré un pequeño círculo Simulando una luna Y agregaré con mi pincel Un pequeño salpicado Para agregar estrellas Es un ejercicio muy simple Pero muy bonito Vamos a llevarlo al sol Para que seque Y les mostraré Cómo hacer nuestro segundo ejercicio Para este Tomaremos nuestros colores cálidos Comenzaré por el amarillo Y posteriormente Agregaré un poco de naranja Para después Pasar al rojo Si se dan cuenta Esta ocasión Comenzamos desde el centro Y poco a poco Iremos subiendo nuestro tono Y cambiando de color Sean pacientes Yo adelanté el video Para que fuera más rápido Pero en realidad Es necesario Tomarse su tiempo Y hacerlo con calma Ya pasé hacia el rojo Y vean Y vean cómo estoy Agregándolo Hacia los bordes De nuestra hoja Es importante Colocar un poco de agua Para que la pintura Corra mejor Ahora Haré el efecto De luz Agregando un poco De blanco En el centro Y aún con la pintura Naranja Fresca Comenzaré a revolver El blanco Sobre la hoja Lo haré muy paulatinamente ¿Lo ven? Una práctica Muy sencilla Pero que es muy vistosa La llevaré a secar Y les mostraré Cómo quedan las dos Y aquí tengo Mis dos pinturas Quiero que las vean Cómo es que Se logra el efecto De luz De diferentes formas Espero que les haya gustado Hasta la próxima